Todo bueno a mis colegas El reto del colacado Hola mis amigos de youtube Estamos aqui un dia mas Para hacer el reto del colacado El colacado Con un poquito De que era esto Un sandwich de helado Picos San Joaquin San Joaquin El agua pura El agua con menos gas del mundo Agua con gas Aqui un experimento De rata Rata gato La gente tiene muchos gatos Yo rata gato Venga a jugar A jugar El reto esta en que Me lo voy a pensar ahora Vamos a coger una cucharada grande Enorme Buena No No te cueles piche Tenemos aqui el colacado Vale Como podeis ver Si no podeis verlo pues Me la pe... Yo te lo meto a ti Te me la meto no Como siempre Vale pues el reto esta en Meterle la cuchara al amigo Contra mas colacado mejor Y despues darle un mordisquito al helado Y seguidamente A los picos yeye Buen amigo Jaime Y aqui quien pierde Tu Tu dignidad Smoke weed everyday Bien ha salido el co-productor Y el productor del programa Joder Ah coño mira pues lo has dejado perfecto este Si escupo o matraganto o muero Pierdo Vale Agua Adiós No Pero si no es Ya todavía no tengo agua Entero eh No hago amargo nada Pero como va a hacer esto tio ¿Donde va? 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 Esto es una broma de los 40 principales Ha caido Anda ya No digas tonterías que te caben cosas peores amigos No digas tonterías que te caben cosas peores amigos Tres Tres Uno Tres Que bueno El helado Si no respiras eso no pasa nada Creo Zopla Me has colacao Ahora viene el problema No es igual, verdad No es igual, eso es nada más Un piquito de Guillén ¿Dolte? Dos o tres, lo que tú pierdes ¿Y el agua que va a bajar? ¿Pero ese está en buen? Ah, vale, vale, de verdad no Confirmo El ratacato, el ratacato Confirmo las palabras de mi compañero Juan Colacao con helado y pico Y agua, está bueno Está bueno, güey Tiene un sabor especial Como el hino de Arcevilla El próximo con Arco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!